Soy de barrio Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera Somos mal mirados por la sociedad Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio y en la realidad De gente que no tiene pa' morfar Suena la bocina del camión de papá Mi mamá es la incondicional Yo nunca, nunca cambiaré Cumbiera y de San Miguel Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera Somos mal mirados por la sociedad Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio y en la realidad De gente que no tiene pa' morfar Suena la bocina del camión de papá Mi mamá es la incondicional Yo nunca, nunca, nunca cambiaré Cumbiera y de San Miguel associations Illinois Yo nunca, 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 nunca Ni Rodrigo